Un homicidio es investigado por la policía de Winnett, el cual ocurrió la noche del jueves en el hotel Suburban Extended Stay, alrededor de las 10 de la noche. Según el reporte de la policía, Roshasha Patterson, de 36 años, murió en el lugar producto de disparos en la cabeza, mientras que Joseph Emerson, también de 36, fue transportado a un hospital por el ida de bala, pero sin correr peligro, dice el informe. Las dos víctimas son residentes de la ciudad de Duluth. La policía rodeó el perímetro en donde ocurrió el hecho y capturaron a James Clay, de 24 años, sospechoso del crimen. El informe indica que las autoridades buscan el motivo de por qué fueron baleadas estas dos personas. Y al regresar, trabajan de forma muy especial y al mismo tiempo promueven la cultura mexicana. Ya les contaremos de quién se trata. Alerta, muchas computadoras podrían dejar de funcionar este lunes, ya le veremos por qué.